El pasado sábado 1 de agosto, Roberto Villatoro y compañía hicieron la entrega de un almuerzo al personal del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima. Villatoro mencionó que desde que la pandemia llegó al país no han dejado de ayudar a las personas. Nosotros hemos ido haciendo varias actividades en esta pandemia, como entrega de víveres, ayudando a la gente que más lo necesita, con alguna gente también con medicina, pero ahí poco a poco vamos ayudando a la gente que más lo necesita. ¿La ayuda de esto sale de sus bolsillos o tienen alguna ayuda aparte? No, bueno, en esta oportunidad, como al igual que todas las veces, es el dinero propio de nosotros que tomamos a bien ayudar a las personas. En este caso, tomamos a bien recompensar un poco el trabajo que esta gente del hospital hace y por eso les trajimos un alimento. Es poco, pero lo traemos con mucho cariño. Para Tomás Ventura, incentivar con estas pequeñas actividades a las personas que se encuentran trabajando en primer línea es una muestra de apoyo y que no es tan solo ante esta pandemia. Sí, es poco, sí, pero lo damos con mucho cariño, con mucho amor. Sabemos de que en estos momentos tan duros que estamos viviendo, como les repito, es importante uno poder apoyarles a los médicos que están siempre en la lucha, cada día. No es fácil para ellos estar en esta situación, pero es un momento de decirles a nosotros que estamos también con ellos, ¿verdad? De eso se trata. En medio de esta crisis, el apoyo entre nosotros es más importante que nunca. Con imágenes de Giovanni Velásquez, informó para Canal 15 El Zamorano, Carlos Manuel Cruz.